¿Qué es el tribunal de niños y adolescentes? 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 El tribunal de niños y adolescentes. ¿Qué es el tribunal de niños y adolescentes? 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 Entonces, nosotros hacemos un llamado a que no se use la palabra mala práctica médica, sino que le agreguemos supuesta mala práctica médica. Porque yo escucho a veces que dicen, se incautó una jipeta con 14 paquetes de una sustancia supuestamente, presumiblemente cocaína. ¿Y por qué no podemos decir, presumiblemente mala práctica médica? Y no de entrada ya hacer etiquetarla y condenar al médico, que a la vez va a producir mucho desasosiego, mucha incertidumbre y mucho daño a su persona, a su profesión, a su familia, a su entorno y por tanto a la sociedad dominicana. Porque nosotros somos parte de la sociedad. Yo creo que ahí también entraría un factor psicológico, doctor, en algo que usted también planteaba cuando se ve afectado el bien más preciado, que es la vida. Así es. Entonces, ese trauma de, por ejemplo, si el paciente ni Dios quiera pierde la vida, los familiares se obnubilan. Pero, precisamente lo que usted decía, la inmediatez de emitir el juicio es un problema. Fíjate, nosotros, el 21 del mes pasado, fue duramentada en Murcia, España, la primera directiva de la sede en República Dominicana de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico. Que más tarde, te voy a decir los miembros de esa directiva. Cómo no. Y cuál es el objetivo de esta directiva. Pero me gustaría, en este momento, en virtud de que tenemos el privilegio de tener la compañía de Togarma Rodríguez, que Toggi, como cariñosamente nosotros le decimos a Toggi, Así es. Que nos comente, porque tenemos un inconveniente que queremos que se trate hoy. Fíjate. Muy bien. La ética es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el comportamiento de los seres humanos en su comunidad. Y nosotros muchas veces vivimos hablando de ética. Yo veo a veces gente hablando de ética y de moral. Y entonces, en mi pueblo se dice, bueno, pero ese vive a Dios rogando y con el mazodando. Porque terminando de hablar de ética, sale de ese espacio y comete un acto que es violatorio a la ética. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en la República Dominicana sobre lo que es el servicio humanístico y el respeto a lo que nosotros llamamos ética. Muy bien. Entonces, me gustaría que, en virtud de eso, por la experiencia que tiene nuestra distinguida Togarma Rodríguez, nos comente sobre la ética, el ejercicio médico y su relación y su vínculo con el derecho médico. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y una introducción fabulosa del doctor Severo Mercedes. Bueno, pues mira, la parte de la ética siempre tenemos que hablar, sí, como rama de la filosofía, como tú bien dices, que estudia la moral. Y la moral como esos hábitos y costumbres que nos permiten vivir de manera armónica y construir el bien común en determinada sociedad. Para eso, entonces, tenemos que valorar determinadas cualidades que siempre van a salir a flote, que es lo que nos permite a nosotros poder trabajar y mantener esa armonía, esa congruencia en lo que decimos y hacemos. De ahí viene de hacerlo, de los principios que nos permiten de actuar. La ética, yo la defino primero como una reflexión acerca de qué. Dijimos de la moral. La moral es ser consciente de que existe el otro. Por ejemplo, así como nosotros los médicos le preguntamos a las personas para saber su grado de conciencia, de qué día es hoy, qué hora es, dónde tú estás, entonces, ah, él está consciente, él sabe, está orientado en tiempo y espacio. De igual manera, el hecho de que tú sepas que hay otro allí, eso es lo que llamaríamos conciencia moral, para mí que estoy introduciendo un poco ese término, porque ese término es muy... se ha escrito mucho sobre tener conciencia moral, pero determinado como el juicio moral, que yo lo diferencio del juicio moral. O sea, decir, eso está bueno, eso está mal, eso está bien, eso no. Es diferente cuando tú estás ahí valorando y emitiendo, haciendo un juicio. Nosotros necesitamos tener conciencia del otro. Por ejemplo, yo voy manejando, él, ah, no, yo voy aquí, voy a cero milla. Yo venía un poquito apresurada ahora porque quería llegar puntual. Y el que iba delante de mí iba súper lento, el que iba del lado estaba también obstruyendo la posibilidad del otro avanzar. ¿Qué sería ser consciente moral? Saber que yo, que voy despacio y el otro voy despacio, debo mantenerme en el carril de la derecha y para permitir que los que lleven cierta prisa, pues vayan, rebasen por el carril de la izquierda. Pero si no hacemos conciencia de que existe el otro, de que el otro tiene algunas necesidades que bien podría ser, no solamente llegar a la Z, pero imagínese que llegara, que me estuvieran esperando en la emergencia para atender a un paciente que necesita de unos cuidados. Imagínate lo que se perdería el hecho de que no pudiese llegar a tiempo. Pues es tan sencillo como eso. Y creo que donde más tenemos que trabajar, hablando de humanismo y hablando de todos esos términos, es en decir, existe el otro. Aquí está Roberto, ¿qué cosa yo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir para que me importa Roberto? Roberto no se sienta mal, no se sienta agredido con lo que yo digo o con la forma en que lo digo. Esa conciencia o de lo que yo hago, de saber que tengo otro, no importa si es mi hijo, si es mi paciente, no importa la relación que tenga con el otro, ahí está bien. Cuando yo llegué hoy, lo primero es que me recibieron unas caras súper amables, con una sonrisa. Yo me sentí, wow, estoy bienvenida aquí. Me ofrecieron café, me ofrecieron agua. Oye, qué bien uno se siente en este ambiente cuando te reciben con esa calidez, que es lo que deberemos recibir en todos los sitios, en especial en los hospitales, hospitales, porque se supone que el hospital viene de un centro de hospitalidad, de acogerte, de saber que en este momento tan difícil que tú tienes... De hospedaje. Claro. Es un huésped. Claro, en el momento en que tú llegas, que te acojan con esa afabilidad, que se sienta que... No siéntese ahí, espere, sino que tú te sientas bienvenido, que no llegaste a molestar a alguien que estaba durmiendo, por ejemplo. No quiero tomar todo el tiempo yo, porque, ¿verdad? Pero sí la intervención de nuestro compañero Mercedero Mercedes. Bueno, vámonos a una pausa, doctor, para cumplir con algunos compromisos, y al regreso continuamos en la receta médica de la Z. ¡Cundo, llévatelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.